Las asignaturas en general están bastante bien, comparadas con la misma carrera en otras universidades. En general tenemos todas las asignaturas fuertes como anatomía, fisiología, biología y demás que sí que nos ayudan y están bastante relacionadas. Las asignaturas están muy bien, están muy bien repartidas, con el grado estamos más integrados dentro de las asignaturas, los profesores se involucran más con nosotros y es muy dinámica, siempre estás haciendo cosas constantemente. Las clases son perfectas, los profesores explican las cosas muy sencillas, el número de alumnos no es muy elevado, lo que te permite que tú puedas preguntar más cosas en clase, que te expliquen mejor y perfecto. La anatomía está muy bien, está dividida como en dos partes, aunque es anual pues nos la podemos liberar y está muy bien. Las instalaciones en general están bastante bien, tenemos un campus bastante nuevo, donde hay una cafetería, tenemos instalaciones deportivas, pistas de tenis, pádel, en general, no sé, creo que viene bien para la universidad y así nos viene bien un poco para despejarnos, después de los estudios poder hacer un poco de deporte. La instalación está muy bien, sobre todo las clases prácticas, muchas universidades no cuentan con tanto material nuevo, al ser una universidad muy nueva, todo está moderno, hay muchas, para cada mesa de prácticas a lo mejor somos cuatro alumnos, cuando en otras universidades son muchos más. Las instalaciones realmente nuevas, están por estrenar, todo fantástico, el laboratorio, las aulas de estudio, la biblioteca, todo es perfecto. Yo comparado con otras universidades que he estado, lo veo bastante bien, tenemos césped, hay aparcamiento suficiente, yo por ejemplo tengo un coche y tengo esto para aparcar, está bastante bien. Las prácticas muy bien, tenemos sobre todo anatomía y de fisiología en las que aplicamos los contenidos que hemos dado en clase, en general, viendo y observando y señalando cada parte, o sea, cada parte estudiamos y nos divertimos y aprendemos. Las prácticas muy bien, ya lo he dicho que tocamos a, por pocos alumnos tocamos a una mesa bastante grande, las prácticas tocan muchos temas diversos y a mí personalmente me parecen muy buenas. Las prácticas todavía mejor porque los grupos son reducidísimos, en los que tú puedes preguntar a los profesores perfectamente como si fuera otro alumno más y trabajar con el material. Los profesores, pues son jóvenes sobre todo y eso sí que se nota a la hora de explicarnos los contenidos, se nota la cercanía hacia nosotros y en general, pues yo creo que están muy bien. Los profesores están muy bien, están mucho más concienciados de que tienen que estar más vivientes del alumno, nos dan muchos más consejos, nos ayudan y se integran con nosotros. Los profesores, los profesores muy bien, muy majos, simpáticos, cercanos, con los que tú puedes hablar, te dan muchos consejos de su práctica en la clínica y de su vida de estudiante. Bien, hay algunos que son muy majos, son todas las prácticas.